Fight and Rage fue desarrollado por un equipo de dos uruguayos únicamente. Seba Game Devs se llama el estudio y nos trae uno de los más grandes beat em ups de la generación. Y si se preguntan por qué trae un análisis dos años después de su lanzamiento, es porque ya lo tenemos disponible en todas las consolas. Este magnífico juego nos ofrece todo lo que está bien dentro de los beat em ups. Dificultad, combos, multijugador cooperativo, desbloqueables y un hermoso pixel art que hace de este un magnífico homenaje a esos juegos que solíamos jugar en nuestra infancia. Tendremos para escoger entre 3 personajes que tendrán distintas formas de juego y habilidades. Pero no es solo eso, sino que cada personaje va a interactuar diferente dentro de la historia, y todos nos van a llevar a finales distintos. Tal es así que tenemos unos 50 finales, y no solo bastará con que elijas un personaje distinto, sino que también de qué camino tomes dentro de los niveles. La rejugabilidad es uno de sus factores principales. Los personajes no irán subiendo de nivel, por lo cual nosotros seremos los encargados de mejorar. Simple y lindo, era casi imposible. Dominar sus mecánicas va a ser uno de los puntos fundamentales, o si no, invitar a un colega, quiten el fuego amigo y de esa manera será un poquitito más simple. La profundidad que tiene en sus combates es enorme, al punto que tendremos desbloquearle una sala de práctica al mejor estilo Street Fighter, que será sumamente útil para poder sacarle todo el jugo a tu personaje. Y ya que hablamos de desbloqueables, también podrás desbloquear personajes, atuendos para tus compañeros, dificultades y mucho más. Si te gustan los beat em ups al mejor estilo del desaparecido Scott Pilgrim, y estás buscando un desafío verdadero y entretenido, no sé qué haces que aún no lo jugaste. Super recomendado este juego. Espero hayas disfrutado de este mini análisis, les mando un abrazo muy grande a todos. Chau chau.